Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Salvo los años, los cantes, los cantes, las milagras del mundo, el Señor nos matará Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Emos con Kobo del Corazón, Ave María. Ave, ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Gracias. Ave, 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 ave María, ave, 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 ave María. Señor Pablo, ahora vamos a poner el escapulario, el rosario y coronar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Escapulario, oh Madre Santísima, nosotros tus hijos hemos venido hoy ante ti, para que se nos imponga este escapulario como un signo de tu protección materna, recordando tu promesa de que todos los que lo usan con gran fe no sufrirán el fuego del infierno. Al usarlo, experimentamos tu abrazo amoroso que nos protege del enemigo. Creemos que cada vez que besamos nuestro escapulario, también estamos besándote, oh Madre Santa, y nos concedes bendiciones para nosotros y para los que oramos. Rosario, oh Madre Santísima, ponemos en tus manos este santo rosario, tu propio regalo, nuestra escalera para ir al cielo. Pasando las cuentas mientras oramos, podemos experimentar una unión más íntima con tu Hijo Jesucristo, mientras meditamos los misterios de su pasión, de su vida, de su resurrección. Que cada Ave María sea una flor que te ofrecemos como signo de nuestro amor y devoción, recordando siempre que el camino hacia el corazón de Jesús es siempre a través del corazón de su Santísima Madre. Corona Querida Reina Colocamos sobre tu cabeza esta corona, reconociendo la autoridad que te ha sido dada por Dios para que reines como Rey y Reina de la Tierra y del Cielo. Nosotros, tus hijos, aquí reunidos, somos uno con todos los ángeles y los santos en el cielo, en este preciso momento, para darte honor, homenaje, honra y gloria. Tu simplicidad, tu pureza, tu obediencia, nos enseñan que debemos empequeñecer, ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Que nuestros corazones sean los mismos tronos en los que tú y tu Hijo Jesús reinen como el Rey y Reina de nuestras vidas. Gracias. 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 ¡Viva! Que viva María! Que viva Jesús. Que viva la Iglesia Católica. Que viva la Iglesia Católica. ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Abre el nombre! De esta amada parroquia y también vamos a considerar a nuestra Arquidiócesis de Puebla y vamos a hacer nuestra consagración a nuestra Madre Santísima. ¡Salve, oh amorosos corazones de Jesús y de María! Esta consagración la hizo el Papa Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984. Recurrimos a tu protección, oh Santa Madre de Dios, al repetir las palabras de esta antífona con la cual la Iglesia de Cristo ha orado por siglos. Nos vemos hoy ante ti, Madre, recordando el pasado año 2017, año jubilar del aniversario de tu centenario como Nuestra Señora de Fátima. Contemplamos, mientras nos encontramos frente a ti, Madre de Cristo, ante tu Inmaculado Corazón, deseamos junto con toda la Iglesia unirnos a la consagración que por amor a nosotros tu Hijo hizo al Padre. y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Deseamos unirnos a nuestro Redentor en esta su consagración para el mundo y para la raza humana, la cual en su corazón divino tiene el poder para obtener el perdón y asegurar la reparación. El poder de esta consagración dura por toda la eternidad y abarca a todos los individuos, personas y naciones. Esta supera toda maldad que el espíritu de maldad pueda provocar. y que de hecho ha provocado nuestro tiempo en el corazón del hombre y de su historia. Cuán profundamente sentimos la necesidad de consagrar la humanidad y al mundo, nuestro mundo moderno, en unión con el mismo Cristo, ya que la obra redentora de Cristo debe de ser compartida en el mundo por medio de la Iglesia. El presente año 2019, año del 102 aniversario de Nuestra Señora de Fátima, nos recuerda esto, un jubileo especial de toda la Iglesia. seas tú bendita sobre todas las criaturas, tú, la sierva del Señor, quien obedeciste en su totalidad el llamado divino. Gracias a ti, estamos totalmente unidos a la consagración redentora de tu Hijo, Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios en el camino de la fe, esperanza y amor. Ayúdanos a vivir en la verdad de la consagración de Cristo por toda la familia humana, el mundo moderno. al encomendarte a ti, oh Madre, al mundo, a todos los individuos y personas, también te encomendamos en esta consagración nuestra Arquidiócesis de Puebla, nuestra parroquia de Nuestra Señora del Camino, Colocándolas en tu corazón maternal. Corazón inmaculado, ayúdanos a vencer las amenazas del maligno que tan fácilmente se siembran en los corazones de la gente de hoy y cuyos efectos inconmesurables yacen pesos sobre nuestro mundo moderno y parecen bloquear nuestros caminos hacia el futuro. De la escasez y de la guerra, líbranos, Señora. De la guerra nuclear, de la incalculable autodestrucción de todo tipo de guerra, líbranos, Señora. De todos los pecados en contra de la vida del hombre desde su inicio, líbranos, Señora. Del odio y de la reducción de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos, Señora. De toda clase de injusticia en la vida de la sociedad nacional e internacional, líbranos, Señora. De la disposición a incumplir los mandamientos de Dios, líbranos, Señora. De los intentos de sofocar en los corazones humanos la verdad de Dios, líbranos, Señora. De la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos, Señora. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, Señora. Acepta, oh Madre de Cristo, este grito cargado con los sufrimientos de todos los seres humanos, cargado con los sufrimientos de la sociedad. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado, el pecado individual y el pecado del mundo, todas las manifestaciones del pecado. Permite que sea revelado una vez más en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención, el poder del amor misericordioso que ponga un alto a la maldad, que transforme en las conciencias, que tu inmaculado corazón revele para todos la luz de la esperanza. Amén.